¡Alecia Robegno lloró en el cumpleaños de Hugo García por esta emotiva razón! ¡Alecia Robegno decidió hacer un cumpleaños diferente y especial para Hugo García! Por eso, durante el viaje que están disfrutando en el norte de nuestro lindo país, lo sorprendió con una velada especial junto a sus amistades como Mario Iribarren y Diego Rodríguez. A través de Instagram, la influencer ha compartido todos los detalles de la íntima reunión y emocionó a más de uno al publicar la fotografía de ambos luciendo con los ojos llorosos por todos los sentimientos vividos por las palabras de sus amigos hacia su novio. Recordemos que Alecia Robegno es una mujer sumamente romántica y está sumamente enamorada de Hugo García. La parejita decidió pasarla en el norte del Perú con esta linda y romántica celebración e incluso no podían faltar los fuegos artificiales para coronar esta linda noche. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.